¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero dije, me voy a arreglar y antes de que nos vayamos voy a grabar el video Entonces voy a aprovechar que estoy un poco arreglada Y voy a comenzar con el video con las preguntas que son, son bien poquitas Así que vamos a tratar de contestarlas rapidito Pero echando el relajito de chismesón Bueno, la pregunta número uno dice ¿Cuál fue el mejor regalo de Navidad de tu infancia? ¡Ay! Tengo tantos recuerdos de mi infancia, de Navidad, de los Reyes Magos Porque más que nada en México celebramos más los Reyes Magos que Santa Cruz Entonces para mí yo creo que regalos de Navidad casi no nos daban Pero lo que sí nos daban eran de Reyes Magos Y creo que todos mis Reyes Magos fueron las cosas que quise casi siempre Todo lo que pedía me lo daban Así que creo recordar que todos los años fueron muy muy bonitos para mí Ok, segunda pregunta ¿Qué regalo decíaste siempre y nunca te dieron? A ver, déjenme acordarme ¿Qué regalo? ¿Qué regalo? Es que casi, como les digo, casi yo siempre todo lo que pedía me lo traían Entonces creo que nunca tuve... Bueno, sí les tengo que contar algo Fíjense, estaba... Mis hermanas y yo estábamos tan acostumbradas que siempre hacíamos la carta Y todo lo que pedíamos de la lista nos lo traían exactamente todo Más otras cosas ahí que la bota de dulces y otras cosillas Pero bueno, yo me acuerdo que en unos Reyes Magos Bueno, en un día de Reyes Magos Pedimos unas cosas y esa fue la única vez Y yo la recuerdo porque fue la única vez que no nos trajeron lo que quisimos Y yo me acuerdo que hice un berrinche Me puse a llorar, a patalear Y mamá, no me trajeron lo que yo quería Los reyes ya no me quieren Y ya, pero yo estaba bien viejota Y me acuerdo que hasta le dije a mi mamá Mamá, dime la verdad, yo ya sé quiénes son los Reyes Porque en ese tiempo creo que iba en sexto de primaria Y ya, yo creo que ya todo el mundo lo sabía Y yo me hacía la que no lo sabía todavía, ¿verdad? Para que me siguieran trayendo juguetes Y me acuerdo que mi mamá me dijo Bueno, ya sí, los Reyes Magos son los papás Y yo casi casi así como que haciendo el berrinche ¿De verdad? No, es que yo no quiero que los Reyes Magos sean los papás Dime que no es verdad, dime que no es verdad Y mi mamá, bueno, no es verdad Pero tú ya me dijiste Me acuerdo que ese día le hice un berrinche tan feo Que mi mamá dijo A ver, bueno, ya Vamos a comprar unas cosas que te faltan Para que ya no estés llorando Pero esa fue la vez que lo recuerdo muchísimo en toda mi infancia Ok, la pregunta número tres Mejor recuerdo de alguna Navidad Bueno, yo lo voy a hacer sincera Este, en la Navidad, en mi familia Este, cuando éramos más pequeñas La celebrábamos en mi casa Pero eran Navidades a lo grande O sea, mi papá invitaba a todos mis tíos Hacíanle el pachangón aquí a la música Este, pues ustedes saben el ambiente Bailar hasta el otro día, hasta amanecer Este, siempre hacíamos como que Cada quien traía un guisado o un postre Y hacíamos como que ponían la mesa Y todos llevaban su comida Y ponían todo sobre la mesa Y todos comenzábamos a comer Y este, todo bien rico, la verdad Este, esas Navidades fueron súper padres Pero conforme fuimos creciendo Como que todo fue cambiando O a veces pienso que cuando eres pequeño Ves las cosas de una manera diferente Todo se te hace como que más grande Como que acá Y cuando ya estás más grande Pues ya asimilas más Las cosas las asimilas de diferente manera, ¿no? Y ves las cosas diferentes Entonces, no sé Pero mis Navidades más padres Fueron todas las que tuve durante mi infancia Y ya de grande O sea, ya más mayor Sí fueron, pero fueron como que más relajadonas Este, vamos a ver ¿Qué te gusta más de la Navidad y qué no? Bueno Lo que me gusta más de la Navidad Es que yo creo que es una fecha donde la gente Como que hace conciencia De lo importante que es estar en unión familiar O con tus amigos O perdonar O pedir perdón de aquellas cosas Porque sabes que ya casi concluye el año Y como que sientes como que ¡Ah! Esa cosa de que tienes que pedir perdón O no sé Yo pienso que Lo que me gusta es que une mucho a las familias A lo mejor quizá Y también las lucecitas O sea, la decoración que pone la gente en las calles En las casas En las plazas Y lo que no me gusta Es que a veces la gente lo hace como muy comercial Si no das regalo Entonces no es Navidad O cosas así Entonces yo creo que Tiene que ser algo Que tenga un balance Pero lo importante es que toda la gente sea feliz Independientemente de que si das O no das regalos Etcétera Y bueno Vamos a seguir Este ¿Cuál es tu comida favorita en Navidad? ¡Ay! Yo me como Lo que Ustedes saben que yo no como carne Pero hace muchos años Cuando no era vegetariana todavía Este Yo me encantaba Cuando hacían pozole Pierna al horno Pierna enchilada Este Tengo una tía Que hacía como Carne molida Pero le ponían pasitas Y lo enrollaban en tortillas de harina No sé Pero sabía ¡Ay! Tengo algo aquí Que me pica Perdón Sabía súper Súper buena Y bueno Ahorita Yo creo que Ahora A donde estoy viviendo yo En las navidades Que hemos estado pasando En la casa del tío de Oscar Que es mi esposo Este Hay una amiga Que va ahí también Que se junta con todos nosotros Y lleva unos chiles rellenos Que le quedan Súper Riquísimos Me encantan Los rellena con Este No sé qué le pone queso Y no sé qué tanto Pero wow Bien ricos Este Película favorita De navidad La verdad La verdad La verdad Yo lo voy a ser sincera Yo no tengo película favorita navideña Así de navidad Casi no veo la televisión O sea Casi siempre las ponen O sea Las puedes ver en la computadora La verdad Pero casi no No tengo una película Que digan ¡Ay! Esta es mi favorita Yo me acuerdo Cuando estaba chica Que siempre En este tiempo Sacaban en la televisión O la de El Grinch Creo Y las de Mi pobre angelito Creo Ajá Que ese Pero la que ese navidad No me acuerdo Pero ya no me acuerdo La verdad Pero no es que no tengo Una película favorita Este De vida favorita De navidad Pues todo El ponche El ponche Me encanta Me recuerda mucho Cuando estaba en México Porque mi hermana Menor y yo Solíamos ir A los bazares Navideños Y siempre pedíamos ponche Pero no crean Que un vasito Así chiquito No Pedíamos ponche En un vas Es que ahí te lo venden De chico Mediano O grande Y siempre pedíamos El tamaño Grande Que es un litro En un vaso De un litro Y ¡Oh! Dios mío Yo soy amante Del ponche Y cada que lo pruebo Me recuerdo Mucho mucho Cuando mi hermana Y yo íbamos A los bazares Y nos dábamos la vuelta Comprábamos churros Rellenos De mermelada De chocolate Papas a la francesa Con queso Cacho Y salsa Valentina Porque los mexicanos Somos así Si no comemos Nada con salsa Valentina No Eres mexicano Todos lo agarramos Con piquete Con O sea Picante Eso es lo que más me gusta Película favorita De navidad Ya le dije ¿Verdad? Así Canción favorita De navidad Ay chicas ¿Cuál será mi canción Favorita? Es que Como les digo Me gusta mucho La navidad Pero no tengo Una película favorita No tengo una canción Favorita de navidad Me gusta escuchar Las campanillas Ahí Porque cuando Por ejemplo Vas al mall Y ya en las plazas Pones música Y ya escuchas Como que eso Y te entra Como que una cosilla En el pecho Así como que Ay ya se va a acabar El año Ya casi estamos A navidad Pero no tengo Una canción Lo tengo que reconocer Este Bueno Un olor Perfume Vela Que te recuerde A la navidad Ay a ver Dejen ver Un olor Perfume O vela Que te recuerde A la navidad Ay ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? No lo sé A ver Déjenme hacer Como que Conteo De mis aromas Es que no tengo Pero yo creo que Definitivamente Lo que me trae Como recuerdo De navidad Será la canela La canela Este Sí Recuerdo que mi mamá Tenía una Como Ven que Hacen como Este Saquitos aromáticos Y les ponen adentro Cosas como canela Diferentes cosas Lo cierras Y lo puedes meter Adentro del closet Y como que Todo tu closet Se aromatiza Este Yo me acuerdo que mi mamá Tenía uno Como con aroma Como canela Creo que era Y eso me trae Como recuerdos De la navidad Bueno Eso Este Y bueno Haces una lista De tus propósitos De año nuevo Yo sinceramente No hago una lista Exacta De las cosas Que tengo que hacer Porque como yo Siempre lo he dicho Yo creo que Nadie tiene La vida Este Precisa O sea Como que decir Vas a poder lograr esto Nadie tiene la vida Este Nadie sabe Si el día de mañana Va a estar aquí Yo definitivamente Siempre soy de las personas Que piensan Que tienes que vivir La vida A lo que da O sea Ahorita En este momento Me gusta hacer videos Y estoy aquí Grabando el video Pero yo soy De las personas Que sí Creen que Este No Es bueno Hacer planes Como de decir Ah me voy a meter A estudiar O quiero hacer esto Pero no tan exactos Porque uno nunca sabe Pero sí es bueno Ir teniendo como que Una base Que es Que seguir Pero no Frustrarnos tanto O meternos tan de lleno De que Ah lo tengo que lograr O sea Sí Pero tranquilamente Tranquilamente Y nada Forzado Este Y la última pregunta Dice Cuéntanos una tradición O tradiciones Que tengas Para estas fechas Ay a ver ¿Qué será? Bueno Ustedes saben Que yo estoy En otro país Estoy en Estados Unidos Ya tengo aquí Casi siete años En el próximo año Cumplo siete años Ah que rápido Se va el tiempo Y definitivamente Desde que yo llegué A este país Todo es Muy 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 Diferente En mi vida Porque toda mi familia Está en México Todas mis papás Mis hermanas Mis tíos Mis abuelitas Todos están en México Aquí nada más Tengo dos tías Pero están en otros estados Y nunca Casi nunca las veo Y más bien nunca Las veo Están muy retiradas De aquí Y Oscar tiene Si acaso Dos tíos Y ya Es la única familia Que tenemos Pero nunca los vemos Porque ellos están En su onda En su trabajo Y prácticamente Es como si Oscar Las niñas y yo Estuviéramos Solos en este país Entonces No tenemos como que No sé cómo explicarles Tenemos amigos Y todo Pero no sé cómo decirles Es que De verdad Uy yo tengo que contar Yo tengo que hacer un video Contándoles Algo referente A la vida que tengo Aquí en este país Cómo se siente Estar tan lejos De la familia De tus papás De tus hermanas Es un poquito Fuerte Pero yo creo que Eso te hace ser Más fuerte a ti Como persona Pero definitivamente Yo creo que Las tradiciones Aquí pues mis hijas Los días que es Navidad Al otro día Pues abren sus regalos Y ¿Qué más? Pues lo típico ¿No? Que los regalos El arbolito Y cosas así Pero Mío Mío Así como que Recuerdo mucho En México Que mi papá Siempre se ponía A decorar Toda la casa Con luces Mi mamá También ahí Ayudándole Que ponían El arbolito Muchas cosas así Me gustaba mucho Pero Extraño mi país Dios santo Ya Ya me callo Porque si no lloro aquí Y bueno chicas Esas han sido Todas las preguntas Yo quiero decirles A todas ustedes Que pasen Una feliz Navidad Que voy a grabar Otro último video Antes de que acabe el año Que no se olviden Que el 22 De este mes Termina El concurso El sorteo Perdón Y los resultados Los voy a estar Anunciando por la página De Facebook Y por el blog Para que estén atentas Porque Recuerden que la paleta De Hello Kitty Se la va a ganar Algunas de ustedes Que estuvieron participando Así que estén pendientes Y bueno Yo quiero mandarle Un saludo muy especial A una chica Que Me escribió Un mensaje Que lo quiero leer Por aquí Tengo este copete Todo hecho Polvo Me escribió Un mensaje Por el blog Y lo voy a leer Rapidito No me importa Ya si este video Se hace largo Porque ya estamos Terminando el año Y lo que yo más quiero Es convivir más Con ustedes Y hablar Y que vean Que leo también Todo lo que me escriben Y todas las cosas Que siempre Me dicen Entonces voy a leer Rápido Un comentario Que me dejó Una chica Por el blog Y rápido Lo voy a leer ¿Ok? Se llama Martinique Ledesma Y dice Esperaré Por contarte Que mis accesorios Favoritos Son los aretes Así que espero Que pongas Fotos O que hagas Un video Como el que hiciste De tus anillos Pero con todos Los aretes Que tienes Sí, 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 sí Chicas Apóyeme Y mis fotos Favoritas De este blog Fueron la número Uno Y la número Cuatro Ahora esta parte Dice Por otra cosa Estoy sentidilla Contigo Liz Porque desde que te sigo No me has mandado Saludos en tus videos Ya sé Que has de pensar Que muchas chicas Te piden saludos Y que en el video pasado Mandaste saludos En general Para todas nosotras Aún así Sigo con la esperanza Espero que No lo tomes a mal Y en broma De lo que estoy Sentida contigo Por cierto ¿Cuándo será el sorteo De la paleta? Hello Kitty Así que a ti Te quiero mandar un beso Un saludo Y a todas Muchísimas gracias Por escribirme en el blog Sus comentarios Aquí en YouTube Y en todas las redes sociales Que tengo De verdad De verdad De verdad De verdad Les quiero agradecer Infinitamente No hay palabras De verdad Pero también quiero decirles Que estén atentas Por lo del sorteo Porque ya casi se cierra Se cierra Y bueno chicas Ay se me está cayendo acá Toda despeinada Este les mando un beso Muchísimas gracias Por estar aquí Nos vamos a seguir viendo pronto En un próximo video Antes de que finalice el año Así que Yo las quiero mucho Y quiero que por favor El 24 Si es que pueden O si me hacen el favorcillo Se tomen un ponche Pero con piquete Y que brinden por mí Este ponche O este vasillo de tequila Me lo tomo por Licea Y que viva Que viva México No es cierto Ya bueno chicas Las quiero mucho Nos vemos hasta el próximo video Bye Chau 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 Chau